¡Suscríbete al canal! Cuando llego a la ciudad, siento el ritmo de mi gente. En San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. Muy buenas noches, ¿qué tal amigos? El gusto de siempre. Aquí estamos como todos los martes, pegadito a Punto Nueve Noticias, con el panorama deportivo. Y ahora ya de cara, estamos haciendo como una previa de lo que va a ser el debut de las elecciones de San José, tanto en juveniles como en mayores, el próximo sábado. En el Estadio Casto Martínez La Guarda, frente a la selección de Canelones, es bueno arrancar contra Canelones, es bueno, es un clásico del sur. Creo que va a entusiasmar a la gente, mucha gente se está viniendo de la playa y va a aprovechar seguramente a ir al Estadio Casto Martínez La Guarda para poder estar en este partido. Hay cierta incertidumbre de lo que puede estar dando esta selección, bastante renovada. Y bueno, el hecho es invitar a la gente porque el sábado San José arranca este torneo. Y es muy corto todo, el arranque es muy corto y hay que ganar, de local tenemos que ganar, hacernos fuerte. Hay una muy buena selección juvenil, una selección mayor renovada, pero con muy buenos jugadores que pueden dar la gran sorpresa en el sentido de que pueden ir más allá de lo que puede pensar el común denominador de la gente, porque hay muy buenos jugadores. Y en donde se ensamble, el equipo puede dar cosas interesantes en un campeonato corto donde pegas y después te vas quietito para arriba buscando la clasificación. Todo el mundo dice, clasifican 3 de 4, no puede ser, pero es muy parejo. Son 4 selecciones muy, pero muy parejas. Entonces, cualquiera que quede afuera va a ser algo raro porque las 4 están perfectamente capacitadas para llegar a lo más alto. Y bueno, estaremos haciendo un poco lo que es la previa con la palabra de los 2 técnicos, con la palabra de los jugadores y haciendo un poco, mezclando un poco con lo sucedido en el año. Primero, vamos a repasar la segunda parte de la nota con el técnico de la selección uruguaya de básquetbol. Con Marcelo Signorelli, habla del interior, habla de los cambios que procura hacer en el básquetbol uruguayo, más precisamente en la selección. Y bueno, en esta interesantísima entrevista que le hicimos hace un largo tiempo, que no pierde vigencia, aquí repasamos la palabra del técnico de la selección uruguaya de básquetbol. ¿Qué esperás encontrar? ¿Qué respuesta esperás encontrar en todo el interior? Digo, el litoral siempre ha estado fuerte por historia, por tradición. Pienso que son los que han dado más jugadores a los clubes de Montevideo y a la selección. Yo lo que pienso encontrar es adhesión, participación, masificación, integración. Lo que pienso encontrar es eso. Y como hablaba acá con los entradores, no voy a claudicar en el esfuerzo de hacer al menos una o dos rondas. Después ya veo los que están para ayudar, los que están para construir, los que están para destruir y los que no están para ayudar. Digo, eso te vas dando cuenta en el camino, pero el camino va a ser largo y duro. Y bueno, pero mientras tengamos ganas y fuerza y nos dé el cuerpo y las ganas de estar en la selección, lo vamos a hacer. ¿Te llegó el momento justo esta posibilidad de la selección, después de haber tenido tu pasaje en el exterior, tu título acá a nivel local? ¿Cómo que sentías que iba a llegar ese momento? No, uno siempre espera cuando empieza a entrenar. Uno siempre tiene metas, objetivos, sueños. Se dio en el momento que la verdad no lo esperaba, pero bueno, se dio. Y nada, ahora estoy agarrado con todo el corazón y con todas las ganas ahí, toda la fuerza. Vamos a ver si podemos hacer un buen trabajo. Hay algunas cosas puntuales que nuestro básquetbol necesita. Necesitamos tipos altos y pesados. Y Uruguay, no sé, yo digo siempre que hablo en charlas de básquetbol con gente de la UTA, el básquetbol uruguayo tiene que apuntar, si aparece una persona de dos metros, dos metros y algo, hay que decirle que tiene que jugar al básquetbol obligadamente, pero quizás uno es medio loco en ese sentido, porque son escasos. Hay que secuestrarlos. Sí, diríamos, ¿no? Sí. Hay una campaña para hacerlo. Hay que hacer una campaña para secuestrar. No, claro, sin duda. Y eso es lo que estamos buscando. Hablamos con todos los entrenadores que nos manden todos los saltos que vean. Y bueno, estamos buscando. Ahora venimos de Flores, de un torneo de minibásquet, y ahí vimos 6 o 7 chicos que están altos de verdad, y sacamos los datos y todo, y hablamos para que vengan a entrenar después. Y bueno, está como todo, hay que buscarlos donde estén, pero por eso no hay que dejar ningún lugar de visitar. En este corto plazo de menos de 6 meses ya fuimos a 3 zonas, nos quedan 2 zonas, que las vamos a liquidar en febrero. Y nada, hay que buscar por donde sea, hay que conseguir, hay que conseguir, hay que entrenarlos, hay que educarlos, y hay que traerlos. Indudablemente hay que ayudar a los clubes en eso, porque los clubes son donde juegan los chicos, no son pertenecientes a la selección. Y ayudar en eso, en el crecimiento de los chiquilines, sin duda alguna. Hay que buscarlos por donde sea. ¿Qué apoyo tenés de la federación? ¿Cuánto se necesita, además del apoyo que se brinda, para que todo este proyecto empiece a caminar, o por lo menos tenga ese inicio, que la gente pueda palparlo? El apoyo es total, por ahora es total, en cuanto a los recursos limitados que tiene la federación, que no es una federación rica, no hay una inversión que vos digas, sobra el dinero, sino que es un dinero justo, pero es valioso, es valioso. Ahora Uruguay va a tener un centro de entrenamiento, que es una cancha propia, el lugar donde va a ser la casa nuestra, donde vamos a entrenar, que va a quedar pronto fin de diciembre, mediados de enero, febrero, y ahí vamos a tener toda la selección, el femenino, el masculino, vamos a estar todos ahí. Y eso está bueno, tener tu lugar, no tener que andar de cancha en cancha. Y bueno, ahí concentraremos nuestras fuerzas, nuestras ganas, nuestra energía para entrenar, para tener un lugar donde los jugadores se sientan identificados, tanto los de Montevideo que van a entrenar, sino los de interior que vengan ahí, y que ya cuando entren sepan que es el hogar de la selección, y que tienen que luchar por un puesto para estar ahí, para ser partícipes del proceso, sin duda. Tu proyecto es todo, ¿no? Engloba desde las categorías más formativas hasta primera división. Y tú me hablabas de una identidad, de buscar que todos jueguen iguales. Entonces, hay lugares donde el básquetbol no tiene competencia. San José es un caso. ¿Y cómo se puede lograr para que, bueno, empiece el entusiasmo del básquetbol con miras a que, si sale, sale uno, pero que el básquetbol empiece a formarse como deporte del lugar? Bueno, primero que el cuerpo técnico de la selección está a disposición para cuando los del interior quieran que vengamos a Arclin y Campo, vamos a venir, manifestación, lo que necesiten, vamos a estar. Que vamos a tratar de meternos en la cocina de los torneos, a ver si podemos hacer torneos regionales, provinciales, nacionales, que empiecen por formativas. Yo pienso que ese es un punto de partida importante. Y vamos a tratar de ayudar en todo lo que se nos requiera. Como te decía antes, nosotros vamos a ir a toda la zona y vamos a ver quién nos acompaña y quién no. Y ahí ya nos damos cuenta, en una primera visión, quién va a estar y quién no. Pero nosotros vamos a estar siempre, cuando lo requieran. Y si la agenda nos da, vamos a venir siempre. Y si tenemos que traer una U17, una U13, una U o las mayores, o a entrenar acá y a venir un fin de semana, si la estructura está, no tenemos problemas. Vamos a estar. Nosotros lo que queremos es humildemente trabajar y nada más. Después hay que ver quién nos apoya, quién no. Y la federación siempre nos va a apoyar. Y nosotros nos sobran ganas y nos sobran disposición de tiempo. Estamos full time. Entonces por eso vamos a estar siempre. ¿Qué rol tienen que tener los gobiernos departamentales para que también se involucren en este proyecto? Es fundamental, fundamental. Ahora en esta manifestación de flores estaba el intendente que nos vino a saludar, se sacó una foto con nosotros y nos dijo estoy a disposición para lo que necesite. Y eso es bueno. Eso es bueno porque el deporte es salud, ayuda, el básquet es divino, es un deporte único. Y está bárbaro. Si la intendencia y los gobiernos departamentales apoyan, quiere decir que hay una inversión atrás. Y no es tanta la inversión que tienen que hacer. Es tener una estructura acorde para que los chiquilines puedan entrenar y disfrutar del básquet. Que el fútbol no nos saque todos los chicos o que los otros deportes que también necesitan jugadores altos no nos saquen los jugadores tampoco. La realidad es que hay, tendría que haber para todos, ¿no? Porque hay manifestaciones deportivas. O sea que todos los grises se devuelven al deporte, pero también el básquetbol tiene que tener su lugar. Es el segundo deporte a nivel nacional, ¿no? Sin duda. Tenemos que tenerla. Si no tenemos estructura, no podemos hacer más. Necesitamos una estructura acorde con lo que es el hoy, ¿no? Lo que se necesita hoy, ¿no? Para entrenar alto rendimiento sobre todo. ¿Se ha pensado también que la educación se pueda involucrar también? O el hecho de las escuelas, liceos, ¿no? Porque en una época campeonatos liceales, campeonatos escolares, como que también puede ser una linda oportunidad como para involucrar, que la federación se involuque con primaria y secundaria, ¿no? Claro, debería, la ANEP debería ayudar en eso, sin duda. Sin duda debería. Eso sería un apoyo muy importante. Sobre todo sexto, escuela, primero y liceo. Eso debería ser, sin duda. Y muy bien, repasando ya lo que sucedió a lo largo del año, tenemos la palabra del mejor jugador de la temporada 2016 a nuestro criterio. Al criterio de Sport TV, el mejor fue Diego de los Santos. La página de expectativa le dio el nombre a Nicolás Cabrera. También los colegas de Radio 41 lo premiaron a Nicolás. Nicolás Cabrera, no, Nicolás Pereira. Nicolás Pereira fue también para expectativa en nombre de todos los colegas. O sea, la votación popular. Nosotros lo hicimos diferente. A raíz de cada partido nosotros hacíamos un podio con un puntaje a lo largo de lo que fue la apertura y el clausura. Y bueno, en la apertura venía primero Pablo Negri. En el clausura lo iguala. Y termina ganando Diego de los Santos por poco margen. Los puntajes fue así. Primero Diego de los Santos, segundo Pablo Negri, tercero Nicolás Pereira, cuarto Daniel Martínez, quinto Marcelo Rodríguez. Así fue el podio Creditel. O sea, los cinco mejores de la temporada a nuestro criterio en lo que fue Creditel, el premio de Creditel. Bueno, estuvimos en Creditel allí con el gerente Pablo Ruiz, también con algunos de sus colaboradores, para entregarle el premio a Diego de los Santos como el mejor de la temporada 2016. Aquí vemos la palabra de Diego de los Santos, la palabra de Pablo Ruiz, hablando un poco de lo que es esta premiación, el mejor de la temporada, el premio Creditel. Bueno, Creditel otra vez premiando al mejor jugador en esta oportunidad, el mejor jugador de la temporada 2016. Diego de los Santos, jugador de Rionero, campeón de la Liga Mayor. Bueno, Pablo, una vez más Creditel regalándole al mejor jugador, premiando al mejor jugador. Sí, es una alegría para nosotros, por segundo año, estar como centro de esta iniciativa de premiar al mejor jugador de la temporada. Así que, bueno, las felicitaciones en nombre de Creditel, en nombre mío, a Diego, que veníamos hablando que iba a las prácticas de exposición, por Carlitos, y el tiempo pasa, y bueno, hoy para mí es una alegría ver un niño que iba a una práctica y que hoy es el mejor jugador de la temporada, bueno, más allá de que mi corazón es San Lorenzo. La felicidad no completa. Bueno, Diego, felicitaciones, qué año, ¿eh? Bueno, sí, muchas gracias. Sí, la verdad que se cumplió el objetivo que todos queríamos, y bueno, por suerte terminamos un año lindo. Bueno, y el premio ahora de ser el mejor jugador de la temporada, sobre todo por la regularidad y tener muy buenos partidos. ¿Cuál fue el, para vos, uno de tus mejores partidos? Yo creo que el de Universal, el 4-3. Bueno, fue uno de los grandes partidos tuyos, sí, la verdad. Y bueno, en nombre de Creditel, el premio que se va a llevar. Y vamos a ver al hombre, sí, repite. Bueno. Va a tener que hacer el esfuerzo. Y ahora tenés la selección. Sí, ahora tengo la selección y bueno, ya el sábado arranca y estamos con todo. Bueno, acá está el premio y bueno, que lo disfrute seguramente con toda la banda. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, va para el gimnasio, me parece. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Pablo por otra vez estar con Sport TV, premiando al mejor jugador de la temporada. No, gracias a vos por hacernos partícipe de esta iniciativa. Y así que bueno, ya estamos pensando en el mejor jugador de la temporada 2017. Esperemos que se siga. Gracias Diego. No, gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Y seguimos repasando cosas que nos dejó este 2016. Ahora nos metemos con los 10 mejores goles del torneo clausura. Aquí fue difícil, había muy buenos goles, había muchos goles de tiro libre. El clausura tuvo muchos goles de tiro libre. Y bueno, termina siendo el mejor, para mí el mejor gol, un gol de jugada. Pero están los 10 mejores. Al final del programa vamos a ver los 10 mejores del año, entre apertura, clausura y las finales. Porque hay 3 goles en las finales que elegimos. Y bueno, y ahí entre los 5 mejores de la apertura, los 5 mejores de clausura y estos 3 goles. Y bueno, ahí hicimos una redondilla. Metimos 13 goles y después, bueno, haremos una compulsa para ver quién es, cuál fue el mejor gol. A nuestro criterio ver. Yo ya digo que para mí el mejor gol de la temporada, por la factura técnica, por lo que fue el contexto también, la importancia de ese gol, el de Pablo Negri frente a central en la primera final del campeonato. Creo que ese para mí fue el mejor gol de la temporada, sin lugar a dudas. Una pelota que va a buscar Diego Cot, que gana, la recibe Pablo Negri y después apunta y tira un golazo. Para mí fue el mejor gol de la temporada. Pero bueno, la gente también tiene derecho a elegir y estaremos colgando todo eso. Al final del programa estaremos con los 10 mejores de la temporada. Y ahora les presento los 10 mejores de clausura. I will speak with my man on this, oh yes, but before, please, let me express myself, miss a love to kiss your lips. Would you like to ride on this? Would you mind if I'm putting you in my fist? I'm just back in the vista, bro, ten en lista la pista. Que llegó mi grupo, los especialistas. En el rap, la música y sus aristas, artes mixtas, a rajadab, la flow, club amistad. If you know what I'm saying Desde la caja If you know what I'm saying Desde la cripta If you know what I'm saying Fumando cripto, ahorita con tu chica If you know what I'm saying Salmo de dealers, del Trilamos killers, all the week night fever, super rackete diver por fuera del ciber. Ni believers, ni Smilers, ni Smilers, ni Skilers, ni Steven Spielbers, ni Spilbers, ni Spatials, con mil reyes. Margin winners, martini con tiner, mickey check for the ladies, all the rocks para winners. Fala bien cuando gimen, airy metal delinen, es así man. Que de mires y desís, la germina passion grimen. Fumando cripto, fumando cripto, fumando cripto. Fumando cripto, fumando cripto. Fumando cripto. Fumando cripto. Fumando cripto. Para tus momentos más íntimos, Motel El Cielo. Habitaciones con baño privado, frío bar, calefacción, aire acondicionado, TV color, música funcional estéreo, colcheras individuales, total privacidad. Aceptamos todas las tarjetas Motel El Cielo, Ruta 11, kilómetro 54-200. Menor atención, menor precio. Horario continuo de lunes a sábado. Para vivir el verano a todo confort. Heladeras, aires, ventiladores, freezers. Aires con tecnología inverter. Mayor confort, menor consumo, bajo ruido. Heladeras side by side, con motor inverter y dispensador de hielo y agua. Heladeras con freezer, frío seco, frío combinado, frío natural, con dispensador, con freezer abajo, en blanco o en acero. Freezer horizontales y verticales. Marcas y modelos a tu elección. Todo en ventilación, aires y heladeras. Néstor Pérez SRL. Confort, confiabilidad y el mayor servicio. Como siempre, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Cuando vas al centro, no te preocupes por el estacionamiento, porque está Parking San José. Estacionamientos y lavados. En Artigas 485, frente a la división de Ejército 2, no tenés problemas para estacionar. Parking San José. Teléfono 4342-4290. Artigas 485, Parking San José. Más amplio, mejor servicio, más promos y mejores precios. Super Ucovita lo tiene todo. En nuestras góndolas, las líneas más completas de productos, secciones especializadas con la atención que nos distingue. Y estacionamiento propio para tu comodidad. Envíos sin cargo y sin límite de compra al 4342-7983. Aceptamos todos los tickets y tarjetas. Super Ucovita. Desde un gran barrio a toda la ciudad. Siempre más. Peluquería Nelson Coaffer. Desde 1991 junto a vos. Reservas. Teléfono 2-9603-18 de julio 644. Jardín de los Watts. Árboles frutales. Condiciones ideales. Sabor muy de calidad. Turano. Duda existencial. Sobre el sabor. Charla con el busto. Flor de psicólogo. ¿La gente me querrá solo por mi sabor? Es domingo, no trabajo. En el jardín de los Watts reposan los árboles que inspiran el inigualable sabor de los Watts. Dan ganas de Watts. Establo, la ropa que se usa hoy. 25 de mayo al 508. Establo. Establo. Sellanes, motos, bicicletas. Reparación. Repuestos en general. Y accesorios para bicicletas, motos y autos. Visítenos en nuestro nuevo local. Avenida Manuel de Arno Rodríguez y Rincón. Teléfono 434-3-1203. Y atención. Sellanes, motos, bicicletas. Anexó un nuevo servicio de gomería a domicilio. Llámenos o a través de WhatsApp al 091-562-336. Sellanes, motos, bicicletas. Tan esencial como la familia es el agua. Esencial. Agua mineral natural que surge al pie del cerro Pan de la Azúcar. Listo, los dueños viajan. ¡Hagamos una Congo Party! Hacemos alta fiesta. Alta fiesta es por vos, ¿no? ¡Pata arriba, pata arriba, pata arriba! ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasó? ¡Rajemos! Nueva Familia Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. A ser visible lo invisible. Tres generaciones de ópticos certificados. A su servicio. Óptica García. Peatonal Asamblea 589. Empresa San José. Basigalupe. En su nuevo Complejo Centro. 25 de Mayo 414. Teléfono. 4342-2005-4342-2293. Fabián Méndez. Videoproducciones. Imagen para toda la vida. El gusto de lo nuestro. El sabor de lo artesanal. Helados Fragol. Son de San José. Helados frutales, cremas y postres helados. En sus líneas clásica y premium. Disfrutá de Fragol. Un helado hecho de manera artesanal. Planta de elaboración en espinola 161. Pedilo en el comercio de tu zona. Algo nuevo para probar. Helados Fragol. Un, dos, tres, fue. Si tú quieres comer bien. Y si buscas calidad. Cosas ricas. Cosas ricas. Cosas ricas. Y ahora sí nos vamos metiendo de a poquito en el campeonato de selecciones. Gustavo Bares habló en el correo de la semana. Convenio con Red Brow. Con Ticantel. Y Red Pago. Una muy buena gestión por parte del comité ejecutivo de Ofi. Buscando llevar gente a los estadios. El dos por uno con las entradas. Con la tarjeta de Red Brow. Así que es una buena idea. Solucionado el tema de árbitros. O sea, no hay drama con el tema de la gremial de árbitros. Buscando puntos de encuentro para el futuro. Habló de la charla que tuvo con el maestro Oscar Washington Tavares. La posibilidad de que chicos de San José, de San José, de todo el Uruguay, del interior, vayan a Montevideo, a la selección uruguaya, sin pagar peaje. O sea, no tienen que pasar por ningún club. No hay necesidad de tener que ir a jugar a Danubio, a Defensor, a Peñarola, a Nacional. No. Si es bueno, lo llevan, lo traen, lo ven, practican la selección sub-15, sub-17, sub-20. Así, ya, OFI, integrada a la AUF. Bueno, todo eso habló Gustavo Gárez. Estaría firmando el 2x1 con el Banco de República, que nosotros entendemos que es una posibilidad muy interesante para llamar el público a las canchas, llevar el público a las canchas. Si bien sabemos que el campeonato de selecciones es diferente al de clubes, es como cuando juega la selección uruguaya, acá va el hincha que va a la familia, es diferente al de clubes, el de clubes más pasional. Pero bueno, la idea es sumarles, por lo menos, posibilidades de sponsor, o sumarles, en este caso, el 2x1 con el Banco de República, que se va a realizar muy probablemente, que también mañana se define, con repago y antel, ticantel, la posibilidad de comprar las entradas. Esto va a ser simple. Tú puedes comprar la entrada en repago de la plaza, acá frente a la plaza de 33, y ir el fin de semana, lo compras el lunes, el fin de semana a un partido, un salto. Tú compras el partido número 5, que es Salto-Paisandú, por ejemplo. Los partidos van a tener un número y esa posibilidad, se puede comprar la entrada en todo el país. ¿Con los jueces todo encaminado? Sí, bien, bien. Con la gremial se sigue avanzando en una cantidad de temas interesantes. El tema futuro, lo que es el contrato laboral, o lo que va a ser la posibilidad de incluirlo dentro de un futuro acuerdo con el BPS. Pero estamos trabajando en una cantidad de temas, la verdad que muy bien con la gremial. Este año ha sido muy bueno, esperemos que el 2017 también. Y está todo pronto, sí, la parte de los jueces, está todo el contrato firmado y todo para que comience. El campeonato empieza con el primer partido, que va a ser el de Flores, el viernes próximo, la otra semana, y esperemos que tengamos un buen campeonato de selecciones. La presencia de OFI en AUF, ¿qué incidencia esperan tener en este 2017? Y buena, buena, nosotros recibimos ya el informe final de FIFA, aprobado. Se iba a firmar a fin de año y por un tema de que FIFA tuvo que quedarse en Argentina, que intervino a la AFA, nos comunicaron de que se iba a atrasar. Y bueno, pensamos que a mitad de enero ya estamos asumiendo en el ejecutivo de la AUF. Y bueno, ahí vamos a comenzar la inclusión política. La deportiva ya empezamos a avanzar, nos reunimos hace una semana y algo con el maestro Tavares, en el Complejo Celeste, y con todo su equipo, con sus seleccionadores y con los profes. Estuvimos dos horas y media de charla, muy interesante. Y bueno, ahí también el maestro Tavares nos confirmó que a partir de ahora vamos a tener la posibilidad de que los chicos nuestros del interior puedan ir directamente a la selección uruguaya, sin pasar por los clubes de la capital, como se venía realizando. A partir de ahora ya nos comenzó, ya llegaron algunas citaciones. Es el caso de un jugador de Paso de los Toros que tiene 17 años, que ya está citado en la selección y está trabajando en el Complejo Celeste. Y en femenino ya hay una plantilla de 18 chiquilinas del interior que van a participar en el mundial próximo, que se hace acá en Uruguay. Ya están trabajando también en el Complejo Celeste. Y bueno, contento, contento, porque creo que esto se abre una puerta nueva para el fútbol del interior. Nos metemos en la selección sub-18 de San José. Crispín Cabrera, el técnico de esta selección. Habló del nivel que tiene, habló de la esperanza de esta generación. Un torneo muy parejo. Está muy metido en lo que puede dar los 25 jugadores que citó, los que están en este plantel. Bueno, de todo eso habló Crispín Cabrera, el técnico de la SU-18. No, estamos bien, estamos bien, venimos bien. Creo que hemos hecho una preparación a lo que nosotros queríamos. Los partidos, capaz que nos faltó algún partido, pero no hay excusa. Llegamos bien y llegamos con todo el plantel completo, prácticamente. Hay mucha esperanza con esta generación, porque ha sido muy exitosa. A nivel local tiene la base de un nacional que ha sido campeón, con jugadores interesantísimos. Y muchos de ellos jugando en primera, que también eso, a la hora de este tipo de campeonatos, es muy importante. Sí, es una generación, digo, que creo yo en general que si bien el nacional tiene una base de esta generación, los 25 jugadores que tenemos son todos muy parejos, no es solo de nacional, sino que es una generación muy pareja. Y que están jugando en primera creo que no son muchos, digo, más de dos o tres no han sido los que han jugado en primera. Digo, nosotros estamos confiados en el plantel mayormente, porque se juega cada tres días, y con el tema de las tarjetas amarillas y el cansancio, estamos confiados en los 25 que tenemos. O sea, que has ensayado variantes, has ensayado que algún jugador te pueda faltar y bueno, estás confiado mucho en lo que es el todo del plantel. Sí, estoy confiado, por eso digo, nosotros hemos basado el trabajo, digo, si bien tenés que basar el trabajo en los 11, pero hemos hecho mucho hincapié en los 25, ¿no? ¿Qué te has encontrado con los rivales? Porque muchos, aunque no estén en la serie, también te permite medir el juego que vos tenés y también lo que vamos a encontrar como rivales. Sí, me he encontrado que yo recién estaba comentando con Chiquirines que no hemos jugado con, sobre todo con los equipos que estamos en la serie acá, pero sí hemos jugado con rivales que están en otra serie y hemos sido todos muy parejos. Hemos perdido por 1-0, hemos ganado por 1-0, hemos empatado, y te digo, hemos jugado seis partidos, ganamos dos, perdimos dos y empatamos, y ganamos dos también, digo, entonces digo, es muy parejo, es muy parejo. ¿Qué sabe de los rivales? Y bueno, hemos podido averiguar algo, digo, sobre todo de Colonia y de Canelones, digo, Canelones, que es un rival fuerte, que se para bien atrás, que juega muy rápido arriba, y Colonia, que sale distinto, sale a proponer, sale a buscar los partidos, y San José Interior también, se para un equipo que se para bien atrás, y bueno, si cometemos algún error atrás, lo paga a sacar. ¿Cuánto puede influir el jugar en el estadio, un buen piso, donde rueda bien la pelota pero come mucha pierna? Y para nosotros, para nosotros, jugar en el estadio, me parece que es lo ideal, porque nosotros tenemos equipo que, para jugar, si bien decimos jugar por abajo, jugar rápido, nosotros lo que vamos a intentar jugar por abajo y rápido, digo, porque no tenemos mucha altura y no tenemos jugadores de buen juego aéreo, pero el estadio, para nosotros, es lo mejor que podemos proponer para jugar. En lo personal, Krippin, esta oportunidad que te llega a vos, dirigir una selección de San José, es un buen premio para cualquier hombre que está trabajando a nivel de formativa, de tener la posibilidad de dirigir en una juvenil. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo vas conversando con tus colaboradores? Porque también hay un ego personal donde uno quiere también crecer en esto. Sí, yo creo que digo, yo como digo siempre, esta es una oportunidad que digo, no es que la estaba esperando, digo, estaba esperando un momento que me tocara para aprovecharla y para mí es un compromiso, digo, porque digo, quiero tratar de, junto al Corpo Técnico, lograr algo para San José, que es muy importante para nosotros y para San José también. Y que hace mucho tiempo que no se ha logrado y que hemos quedado, generalmente nos hemos quedado por el camino pensando tener muy buena generación y lamentablemente se nos ha truncado el sueño. Y sí, eso va un poco a veces también. Nosotros tenemos una idea, digo, y después es que lo acompañe un poco la suerte también, ¿no? Si bien uno pone el trabajo de uno, pero la suerte tiene que acompañar también, ¿no? Porque a veces hay muchos entrenadores que trabajaron muy bien y bueno, no tuvieron la suerte de poder llegar, ¿no? Amistoso frente a Flores, partido complicado. Previo al amistoso, nos preocupaba la salud de los jugadores de la selección mayor. La salud en el sentido de jugadores lesionados, jugadores con algunos problemitas. La palabra del médico, el doctor Leonardo Perroni, bueno, aclarando y manifestando sin ningún tipo de drama todo lo que pasa en la sanidad del equipo Maragato. Sí, hay un par de jugadores con pubalgia que, bueno, se están recuperando y creemos que van a llegar para la semana que viene. Y tenemos un par de jugadores como es Robeta y Vico con unas fracturas, uno en la mano y otro en el pie, pero ya Vico ya lleva 20 días y está sin dolor ahora. Pero bueno, son jugadores muy importantes para nosotros y que han sufrido estas lesiones. Y el chico de Río Negro, Silvera, que se confirmó la resonancia y una lesión en la rodilla, que bueno, eso será parte del cuerpo técnico, pero creemos que no va a poder participar en este campeonato. Eso es el consejo nuestro, pero eso se hablará con el cuerpo técnico y va a hablar con el chiquilín. ¿Fue, en definitiva, tuvo una rotura del ligamento? Cuando tuvo la lesión, cuando en su club se hizo la resonancia que recién se pudo hacer ahora y ahora se confirma una lesión del menico interno y del cruzado interno, tiene lesión doble. Con el arquero Calero, la lesión que tiene es el problemita en la... creo que tiene una cervical. Fue una pequeña cirugía que se hizo en el dorso, que ya está bien, ahora recién lo vi, probablemente va a trabajar sin problema en estos días, ahora el lunes, creo que se va a reintegrar nuevamente a los entrenamientos. Considerar que se operó ayer, antes de ayer, ¿no? Digo, dos son cuatro o cinco días y va a recuperarse, sí. Había jugadores que no tuvieron una regularidad, que vinieron también, que tuvieron muchas lesiones, el caso del Chumbo Hernández y Tianlucas Val, con temas algunos de pulvalgia y el Chumbo también tuvo... ¿Cómo está? Tianlucas ya está perfecto, digo, ayer, el anteayer que fuimos a Durazno, jugó muy bien y el Chumbo sí está con una contractura en el cuadrice, pero lo estamos manejando para que llegue de mejor manera, ¿no? Bastante trabajo tú diste. Sí, unos cuantos, unos cuantos, pero bueno. Vamos a tratar de que estén lo mejor posible todos, pero bueno. Algunas lesiones quizás no dejen afuera algún jugador, pero las otras creo que son recuperables y que van a llegar bien para el campeonato. Martín Rodríguez, un momento muy especial para él, como técnico de la Selección Maragata, hablando del funcionamiento del equipo, de todos los temas de la Selección de San José, sin problemas, derecho, frontal, todo lo que dijo Martín Rodríguez, el otro día lo agarramos previo al partido frente a Flores, así habló el técnico de la Selección de San José. Sí, de a poco vamos trabajando, vamos corrigiendo sobre la marcha, y bueno, hoy queda el último partido, los muchachos ya saben, y bueno, vamos a tratar de, primero que nada, de tratar de jugar y después de conseguir los tres puntos. Hay cosas que me quedaron bastante claras, del partido que yo vi con Durazno acá, mucha intensidad de, sobre todo, presión alta, salida rápida, los volantes tienen que estar con un ida y de vuelta permanente, y las salidas del fondo siempre, generalmente, por abajo. Sí, es tratar de salir jugando, ¿no? Pero también, es como decís vos, el fútbol ahora ha cambiado y se tiene que correr, jugador que no corre, que no tenga intensidad no puede jugar, y bueno, nosotros tratamos de buscarle la vuelta para que sea un cuadro que presionemos, y cuando presionamos, jugar rápido. En la mitad de la cancha, has insistido con un doble 5, con Cabo y Geladian, el otro día jugó Martín Troncoso, son jugadores de muy buen pie, digo, también, pero te preocupa un poco en la recuperación de pelota, ¿cómo lo querés solucionar ese tema? No, pero digo, son agresivos, ¿no? Capaz que el menos agresivo es Geladian, pero tiene muy buen juego, después de Cabo y Troncoso, aparte de ser agresivos, se paran muy bien, son muy inteligentes y eso es lo que busco, estar bien parado y sacarla muy rápida del medio, ¿no? Ellos son inteligentes, robamos y sacamos rápido. ¿Te preocupa un poco el tema de que hubo muchas lesiones? Llegaron algunos muy cansados, muy lesionados, estuve hablando con el médico, me dijeron, tuvo bastante trabajo. Sí, 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 llegaron cansados de la final, es de un campeonato muy largo el de San José, y un campeonato muy intenso y muy bueno, ¿no? Y bueno, pero eso ha pasado y no hay que quejarse, lo que sí, me da lástima lo de Pedro, que estaba trabajando bien, que es un jugador importante, el goleador del fútbol de San José, y bueno, vamos a ver cuántas fechas le lleva, ¿no? ¿Y lo de Silveira qué va a pasar? Porque el médico dijo que entiende él que no podría jugar en el campeonato. Sí, ahora vamos a hablar con... No va a salir del grupo, ¿no? Vamos a buscarle la vuelta de que no salga del grupo, pero lo mejor para él, más que nada para él, es tratar de operarse lo más rápido posible. Y hablando de él, hablando de Río Negro, hoy le toca a un jugador de Río Negro, y bueno, hoy él, nosotros hablando con el médico, si lo podemos hacer operar en 15 días, él para el campeonato estaría bien, y bueno, y aparte es un riesgo, capaz que se lesiona del todo o mal, y deja de jugar. Así que yo sé que él tiene muchas ganas de jugar, lo conozco, y la idea de él estar, bueno, en el grupo va a estar, y va a pertenecer a la selección, pero vamos a ver qué decidimos entre todos, con él, hablando con él, y bueno, yo ya he hablado con alguno de Río Negro, que lo que me interesa es poner las cosas claras de que uno, yo lo quiero a muerte, por algo lo cité, pero primero está Loder, ¿no? que tratar de que él pueda seguir jugando al fútbol. En lo personal, Martín, ¿cómo te has sentido dirigiendo la selección? Yo sé que para vos, la selección, como San Lorenzo, son cosas muy importantes en el fútbol, ¿cómo lo has vivido todo esto previo? Bien, bien, aparte, digo, el tema es que me han ayudado muchísimo los jugadores, ¿no? Los jugadores han tenido un respeto bárbaro, y se han puesto las pilas a trabajar a full, sabiendo que teníamos poco tiempo de trabajo, y nunca dijeron un no, nunca dijeron nada, y bueno, ahora faltan los resultados, que es lo que buscamos todos. La idea es jugar bien al fútbol, después los resultados, bueno, deciden, deciden, porque el fútbol es, si hay un deporte que es medio ingrato, es el fútbol, que no casi nunca, pero hay veces que no gana el mejor, y bueno, hay que tratar de llegar al arco rival jugando al fútbol, y tratar de ganar jugando al fútbol. ¿Has visto rivales? ¿Tenés conocimiento de lo que es Silda, Colonia, Canelones? Sí, hemos estado en contacto con gente amiga, tengo amigos en Canelones, Silda está cerca, sabemos más o menos la gente, sabemos cómo trabajar Rata también, digo, todo va a ser difícil, y Colonia, lo que es Colonia, y más en una cancha de Rosario, que es complicada, así que, hay que prepararse para todos los partidos, van a ser una final. Una vez terminado el partido, nos quedaba la palabra de algunos de los jugadores, uno de ellos Pablo Melo, el otro es Matías López, dos jugadores de esta selección, dos jugadores importantes de la defensa, Maragata, hablaron de la selección de San José. Bueno, la verdad que fue un partido complicado hoy, que en sí no vinimos a buscar resultados, sino ir conociéndonos, ya que era la última práctica amistosa que teníamos, y bueno, yo lo vi bien, capaz que los primeros minutos, no pudimos encontrar el juego, porque Flores salió a presionarnos, ellos encontraban el juego, pero los últimos 20, 15 minutos, con las salidas claras nuestras, pudimos emparejarnos, y después creo que todo el segundo tiempo, fue de San José, aunque no pudimos encontrar el gol, que lo encontramos a lo último. Mati, la idea es que vos combines con Tian, en esa función por izquierda, o vos más fijo como lateral. No, no, lo que buscan los técnicos, tanto por la izquierda, por la derecha, hacer suciedades, y creo que lo estamos haciendo, con Tian lo estamos haciendo muy bien, cuando yo me voy, él se queda, y si no, al revés, y nos estamos entendiendo muy bien. Vi que tenías hielo en el hombro, saliste sentido, un día apenas arrancó el partido, no sé cuánto día, cinco o diez minutos, una pelota que caigo ahí en el piso, y caigo con el hombro, y como que me tira, viste, y pensé en salir, porque me volía pila, pero después se ve que fue calentando, y aguantó bastante bien. Bueno, estabas esperando esta oportunidad, de jugar en la selección, se te da, y bueno, hay una linda chance como para aspirar. Sí, sí, ahora que estamos acá, y hay que, hay que seguir demostrando, hay que seguir trabajando, y bueno, la edad del grupo está fuerte, están todos bien, tirando todo para adelante, que es lo más importante. Sí, es verdad, creo que fue un partido intenso, lo tomamos muy serio, como se debe, estamos una semana del inicio del torneo, ya vimos que, que ningún partido va a ser fácil, todos los equipos corren, todos los equipos meten, y tienen buenos jugadores, así que bueno, trataremos de, de hacer una buena semana previa al inicio, y arrancar como en pie. Bueno, ¿cómo hacen esas variantes? Arrancan con línea de cuatro, después en el segundo tiempo, hicieron una línea de tres, ¿cómo lo vienen conversando? Porque no es fácil trabajar una línea de tres. Sí, sí, más que nada, no estando todos los días juntos, por ahí, se complica un poco, pero bueno, nosotros que venimos de San Lorenzo, tenemos la ventaja de conocer a Martini, sabemos, más o menos, lo que quiere, tanto en línea de cuatro, como con línea de tres, y bueno, creo que Moreira, y que Beo, son muy buenos jugadores, y se adaptan rápidamente, a lo que él quiere, y bueno, tratar de pulir los últimos detalles, para esta semana, para tratar de iniciar de buena manera el partido con Canelones, y arrancar como en pie. Arrancaron con alguna dificultad, sobre todo con pelotas, que los pasaban a ustedes en velocidad, eso hay que corregirlo, hay que estar muy atentos, porque los equipos rápidos de arriba, pueden complicar. Sí, sin duda, como te digo, tienen buenos jugadores, jugadores experientes, jugadores grandes, que han jugado mucho en el interior, saben a qué juegan, hay equipos que por ahí te juegan a pegarle para arriba, y apuestan a la velocidad de los delanteros, nosotros por momentos, nos sentimos presionados, los primeros 15 minutos, que ellos estaban bien físicamente, después se fueron cansando, y nosotros agarramos un poco más el ritmo, y terminamos muchísimo mejor que el equipo de Flores, que creo que se cansó, debido al desgaste que nosotros le hicimos. Cuando tuviste un año en la Liga de San José, que te apareció, después de una trayectoria muy importante que tenés, ¿cómo te sentiste y cómo viste la Liga de Maragata? No, muy buena, la verdad que 10 puntos, en todo sentido, muy profesional, todos los equipos con muy buenos jugadores, con muy buenos proyectos de institución, y bueno, eso es importante para la Liga, sé que se hace muchísimo esfuerzo, tanto los equipos menores, como los equipos grandes, para atraer jugadores, y bueno, el jugador que viene de afuera, se tiene que sentir comprometido, para responder a la exigencia que se le brinda, porque creo que nosotros todos venimos con una lupa diferente, y bueno, hay que tratar de mostrarlo, tanto en la cancha, como fuera de la cancha, tratar de ser buenas personas, y tratar de entrenar, y brindarlo al máximo. ¿Qué te dio San Lorenzo? ¿Cómo te sentiste en el equipo santo? Es lo que te digo, creo que muy bien, uno siempre, siempre cuando se siente cómodo, quiere quedarse, y este es el caso, yo la verdad que me sentí muy bien, San Lorenzo fue el equipo que me dio la oportunidad de seguir jugando, cuando varias puertas se cerraban, y bueno, uno tiene que ser agradecido, y tratar de brindar toda esa confianza que se me brindó en su momento, volcarla para el lado de ellos. Así que, no se descarta la posibilidad que puedas estar este año. Sí, no se ha hablado nada, pero bueno, sin duda, yo me siento muy cómodo en el lugar que estoy, me siento muy cómodo en San José, y bueno, siempre con ganas de seguir mejorando, siempre se sigue aprendiendo, y bueno, brindarme al máximo por el equipo que esté, y por la selección. Teremo y mate, parque y plaza, y más te quiero, yo te quiero, yo te quiero, orgulloso de ser parte, yo te quiero, siento el ritmo de mi gente, en San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos, orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. Para tus momentos más íntimos, Motel El Cielo, habitaciones con baño privado, frío bar, calefacción, aire acondicionado, TV color, música funcional estéreo, cocheras individuales, total privacidad, aceptamos, todas las tarjetas, Motel El Cielo, ruta 11, kilómetro 54-200. Ahí viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero solicitar un crédito, mi hija cumple 15, y hay un vestido que le encantó. Listo, tu crédito está aprobado. Decime, ¿y el salón, ya lo tenés reservado? No. ¿Y el cáterin? No, tampoco. Estar está, el crédito, tu efectivo sin que está. Llegó, Estar está. Vení a Creditel y consultá cuánto efectivo podés retirar. Si no te lo llevas todo, el resto lo retirás, ¿cuándo, cómo y donde quieras? Sin documentación. Y si ya sos cliente, tu Estar está, ya está aprobada. Consultá tu máximo disponible. Estar está efectivo hasta que. Listo, los dueños viajan. ¡Hagamos una Congo Party! Hacemos alta fiesta. Alta fiesta es por vos, ¿no? ¡Pata arriba! ¡Pata arriba! ¡Pata arriba! ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasó? ¡Rajemos! Nueva Familia Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. El gusto de lo nuestro. El sabor de lo artesanal. Helados Fragol. Son de San José. Helados frutales, cremas y postres helados. En sus líneas clásica y premium. Disfrutá de Fragol. Un helado hecho de manera artesanal. Planta de elaboración en Espínola 161. Pedilo en el comercio de tu zona. Algo nuevo para probar. Helados Fragol. Ramos repuestos en su nueva dirección. Ituzangó 359 frente al Centenario. Teléfono 4342-4585. Celular 099-851-412. San José. Ramos repuestos. Mayor atención. Menor precio. Horario continuo de lunes a sábado. Goza. Goza. Un, dos, tres, fue. Si tú quieres comer bien. Y si buscas calidad. Goza rica. Goza rica. Goza rica. Goza rica. El que surge al pie del Cerro Pan de la Azúcar. Empresa San José. Basigalupe. En su nuevo complejo centro. 25 de mayo 414. Teléfono. 4342-2005. 4342-2293. Establo. La ropa que se usa hoy. 25 de mayo al 508. Jardín de los Watts. Árboles frutales. Condiciones ideales. Sabor muy de calidad. Turano. Lola existencial. Sobre el sabor. Charla con el busto. Flor de psicólogo. ¿La gente me querrá solo por mi sabor? Es domingo, no trabajo. En el jardín de los Watts. Reposan los árboles que inspiran. El inigualable sabor de los Watts. Dan ganas de Watts. Lo que son las cosas, Rodríguez. Tengo justo lo que vos necesitarás. Tengo una casita al lado de la plaza. Ni una gota. Ni una gota de humedad. Ni una gota de humedad. Un lujo. Baratita, baratita. ¿Qué querés, estancia? ¿Querés estancia con ganado, Rodríguez? ¿Qué? ¡Ijajaja! ¡Ijajaja! ¡Ándale, ándale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tropa, tropa, tropa! Capaz que lo que vos querés es casa en la plaza. ¡Como una pecha! ¡Ijajaja! Quieto, nemo. Ahí está. La patita. Firmame acá. Toma la llave. Vas a tomar mate, Rodríguez. Dejá que yo te cebo. ¿Y qué me decís, Rodríguez? ¿Hacemos negocio? Eso. Mágica, eso. Además, yo me entendí con... Gutiérrez Larre. ¡Tanquete en barrio, Gutiérrez Larre! Gutiérrez Larre tiene raíces. Garantía de confianza. ¡Hijajaja! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tropa, tropa, tropa, tropa! Eso. Mágica, eso. y anduvo por san jose y fue el mejor jugador de la temporada de 2016 para los colegas de radio 41 en esa compulsa que hizo para los colegas de expectativa bueno y la la compulsa de expectativa fue con todos los colegas nuestros o sea todos los periodistas votaron y salió nicolás pereira está en la selección de flores y bueno fue propicia la oportunidad para hablar con el número 5 que jugará en río negro y que hoy es el 5 de flores si arrancamos ya hace unos 10 días más o menos 15 y estamos esperando el comienzo campeonato bueno cómo te cayó la distinción de la prensa maragata te eligieron como mejor jugador de la temporada no contentísimo la verdad que no lo esperaba sinceramente pero la verdad que contentísimo y bueno un premio al trabajo el sacrificio que se hace todo el año imagino que eso también te alimenta esperanza de que bueno capaz que el año que viene este año digo tenga la chance de vuelta de volver no sí 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 en río negro siempre está en la puerta abierta y la gente me ha tratado siempre muy bien así que bueno esperaremos ver qué pasa ahora estamos con la selección y tratar de hacer lo mejor y después ver qué pasa cómo está este flore y un flore nuevo una camada de gurises de 20 22 años son todos gurises jóvenes que se está apostando a eso a un recambio bueno uno con la experiencia trata de ayudarlos en algo y bueno este como todo equipo jugó en dinámico corredor y pero bueno nos falta mucho trabajo todavía como te digo tenemos 10 15 días pero bueno los estamos metosos sirven para eso vas a jugar de 5 y tener los volantes que tenés son de esos recuperadores de pelota o tenemos más bien carrilero no esté de 5 si juego y los otros que juegan más adelante son más bien técnicos juegan bien con la pelota y si no es que sea mucha marca sino que más más juego que 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 has visto a nivel de los amistosos cómo está el a nivel del sur al menos y es parejo todo el nivel del sur nosotros hemos jugado amistoso lo otro día empatamos primer tiempo con el sila y después ganamos el segundo tiempo y le ganamos a carmelo también un amistoso pero son los dos que hemos jugado digo después con el resto seguramente será todo parejo muy 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 parejo esto y no hay mucha diferencia jugaron contra el sila que que te pareció ese va a ser rival de esos lo vivía en buen equipo este presionó arriba corredor maneja bien la pelota los volantes o es buen equipo sila la verdad que el rato que jugamos allá porque jugaron dos equipos el primer tiempo jugaron bien y este y bueno el segundo tiempo con mejor que capaz flores pero también parejo bueno le da mejor de la suerte bueno esperamos verte de nuevo por acá bueno muchas gracias señores nos estamos despidiendo nos vamos a estar reencontrando la semana próxima con más es por tv ya con el debut de la selección maragata se quedan en compañía de los 10 mejores goles de la temporada 2016 y nos reencontramos el próximo martes con las noticias con el deporte con todo lo que usted quiere ver del deporte local aquí en la pantalla de canal 9 chau que pasen bien alimentate con calidad viví mejor un sabor incomparable que da gusto preparar siempre frescos y naturales ya los conoces ya los conoces siempre cololo todo queda bien todo te queda bien siempre cololo la marca de los uruguayos la marca de los uruguayos y yo 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 Ya no soy Dicen que es tan difícil decisión Renunciar y cambiar de dirección Es más cómodo el montón Cuánto se extrañan hoy Oh, oh, oh Del montón Oh, oh, oh ¿Quién sos vos? Oh, oh, oh Del montón Oh, oh, oh Ya no soy Oh, oh, oh Del montón Oh, oh, oh Ya no soy Oh, oh, oh Del montón Oh, oh, oh ¿Quién sos vos? 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 ¿Quién sos vos?